Diego Armando Barajas Díaz, director de víctimas del conflicto de la Gobernación de Santander, formalizó invitación a los dignatarios de las Juntas de Acción Comunal de la provincia de Yariguíes para que mañana 31 de agosto asistan desde las 8 de la mañana al taller de formulación de política pública para las Juntas de Acción Comunal que se realizará en las instalaciones del Centro Comercial Popular CPC. ¿Por qué es necesario que estén? Pues precisamente porque son ustedes los que conocen las necesidades, los requerimientos, las quejas, las dificultades que han tenido en el desarrollo de las funciones que tienen como dignatarios de las Juntas de Acción Comunal para poder llevar a cabo los propósitos de las representaciones de sus veredas, de sus corregimientos, cómo poder acceder a las administraciones municipales y a la departamental, qué fallas hay, cómo están llevando a cabo el ejercicio de la comunicación a través de sus emisoras comunitarias, cómo están trabajando el tema de las tecnologías, de las informaciones y de las comunicaciones. El taller tratará temas de gran interés para las Juntas de Acción Comunal como el ABC Comunal que son lideradas por el gobierno departamental, la UIS, y va dirigido a más de 3.600 juntas que reúnen a más de 55.500 dignatarios en el departamento de Santander y que esta vez se desarrollará en la ciudad de Barranca Bermeja con los municipios que conforman la provincia de Yariguíes. ¿Para qué se hacen las políticas públicas? Es la pregunta. Pues las políticas públicas se hacen para poder materializar derechos económicos, sociales y culturales. Porque, por ejemplo, si a mí me conculcan el derecho a la salud, yo pongo una acción de tutela. Y si me conculcan un derecho colectivo, pongo una acción popular o de grupo. Pero cuando me conculcan o me vulneran un derecho económico, social y cultural, yo no tengo una acción. Lo que tengo son las políticas públicas. Y lo que se quiere dejar en el gobierno de Didier Tavera es el reconocimiento, la garantía y la protección de los derechos económicos, sociales y culturales de estas personas que son los dignatarios y las dignatarias de las juntas de acción comunal, que además en el departamento son más de 3.600 las juntas y son más de 55.500 los dignatarios. La invitación es a que toda la provincia de Yariguíes participe y conozca sus derechos y deberes en torno a la cooperación ciudadana de las juntas de acción comunal como ejercicio de participación democrática. Gracias.